¡Hola! Vamos con una receta que siempre funciona, macarrones boloñesa. Como veis ponemos una olla alta al fuego, un buen chorro de aceite de oliva y cuando está caliente añadimos el apio, la zanahoria y la cebolla, todo bien picado. Salpimentamos, un buen meneo y dejamos pochar. Es el momento de los ajos, los picamos bien y los añadimos. Removemos y mientras se acaba de pochar vamos a cortar el bacon en tiras. Yo en algunas ocasiones pido en la carnicería que me lo piquen todo junto, pero esta vez he preferido poner el bacon en tiras y la carne de cerdo picada aparte. Cuando la verdura está bien pochada la retiramos y en el mismo recipiente ponemos el bacon. Cuando coge color añadimos la carne picada, desmenuzándola para que quede bien suelta. Y nos interesa subir el fuego por si suelta líquidos que no se hierva en ellos, sino que se fría bien en el aceite y en su propia grasa. Vamos poniendo los macarrones en abundante agua hirviendo con un pellizco de sal. Salpimentamos también la carne. Y cuando ha cogido un buen color añadimos el concentrado de tomate y una buena cucharada de orégano. Removemos bien. Lo dejamos dos o tres minutos y añadimos el vino tinto. Y debemos dejar reducir, que nos quede otra vez la carne bien seca. En ese momento, reincorporamos la verdura. Removemos bien y finalmente añadimos el tomate. Y esto lo vamos a dejar, con unos 20 minutos será suficiente, pero mejor 40. Y para reducir la acidez del tomate vamos a añadir un par de cucharadas de azúcar. Cuando la pasta está lista la escurrimos. Vamos probando la salsa y cuando esté en su punto la mezclamos con la pasta. Añadimos el queso por encima. Y lo gratinamos. Y esto está espectacular. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!